¿Ya viste los vinos light por ahí? Te cuento todo, desde cómo están hechos y hasta cómo saben. Hola, mi nombre es Lucía Fragoso, soy sommelier y hoy vamos a tratar este V-Light de Casillera del Diablo. Los vinos light o bajos en calorías usualmente se elaboran con uvas que tienen un contenido bajo en azúcar, como en este caso la Sauvignon Blanc. Estas uvas usualmente las encontramos en climas fríos, ya que aquí las uvas se maduran mucho menos que en climas cálidos. Menos azúcar para fermentar significa menos alcohol. Lo que se traduce en menos calorías. Pero además puede que el vino sea manufacturado para llegar a esa denominación de bajo en calorías. Por ejemplo, pueden pasar por columnas de destilado, que es un proceso para remover algo de alcohol y por ende calorías en el vino. Probemos a ver qué tal. De inicio tiene una intensidad aromática bajita y sí se encuentran notas de la Sauvignon Blanc. Lima, limón, pasto recién cortado, mineral y almiscle. Pero en boca es un vino muy muy ligero. Parece literal que estamos tomando aguita de limón. No tiene casi nada de cuerpo, le falta carácter. Y definitivamente es como para catarse solito, porque creo que un maridaje no lo soportaría. Al final si lo pensamos bien, como este vino es bajo en calorías, seguramente tomaríamos más. Y vendría siendo lo mismo que si solo nos tomáramos una copa o dos de un vino regular. Por favor, cuéntame, ¿ya lo probaste? ¿Qué te pareció o te dan ganas de probar?